Honorable magistrada, yo no me voy a parar aquí a defender mentiras. Yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a eso. Yo decidí reincorporarme a una sociedad en el momento y la medida en la que la justicia así lo disponga y que esa justicia, esa sociedad, perdón, decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio. Vea que realmente yo en vez de estar a mi mano derecha como están los demás co-imputados y permítame decirle que fuese para mí hasta cierto punto un beneficio enorme porque tuviera yo los gastos de abogados pagos por ellos mismos así como millones de pesos garantizados para vivir mi vida sin tener que preocuparme en trabajar de nuevo. Honorable magistrada, por eso, quiero comenzar diciendo que estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso porque es la verdad y como le dije anteriormente, ya yo no voy a mentir más. Honorable magistrada, permítame decirle que de todo lo que voy a expresarme esta noche afortunadamente y gracias a Dios, el Ministerio Público en los allanamientos que me ha realizado ya tiene las evidencias. O sea que esto no se trata de si creemos en este Señor o no. Ahorita hablaban de lógica y las evidencias dictan la lógica. Afortunadamente, afortunadamente ya el Ministerio Público las tiene, necesito hacerle un recuento histórico como han hecho los demás para que usted, honorable magistrada, pueda comprender la magnitud de ciertos hechos que quizás han quedado a medias porque sólo yo puedo esclarecer. Honorable magistrada, cuando el Señor Rafael Núñez de Asa ciertamente conoce al Señor Cáceres, ya el Señor Rafael Núñez de Asa era multimillonario, que no millonario. Y me voy a expresar. El Señor Rafael Núñez de Asa llega en el año 2005 a Politur, hoy Sestur. Y necesito, magistrada, que por favor usted preste atención a este detalle que le voy a comentar ahora, porque verá cómo se conecta y de qué forma se mantiene esto operando en el tiempo, porque es bueno que usted sepa que el hecho de que esté yo aquí hoy no significa que esta red de corrupción haya acabado. Y eso se lo voy a exponer. Fíjese, le decía que el Señor Rafael Núñez de Asa llega en el año 2005 acompañado de quien es hoy el director financiero del CUSEP. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí, quien es el actual director financiero del CUSEP es quien lleva al Señor Rafael Núñez de Asa como su auditor cuando él llega a Politur como gerente financiero, que era como se llamaba en ese momento. ¿Qué pasa, honorable magistrada? Que hasta ese momento yo puedo garantizarle a usted que si la Cámara de Cuentos o cualquier autoridad hace una auditoría en Politur o Sestur, va a encontrar que la nómina de pago se utilizaba estrictamente para pagarle al personal que allí laboraba. El Señor Rafael Núñez de Asa y la persona que ahorita nombraré, que es el director financiero del CUSEP y que era en ese momento el gerente financiero de Politur, me llevan a un negocio de bebidas, digamos, que está ubicado, ya cambió de nombre, pero sigue ahí creo, está ubicado en la esquina de la Máximo Gómez con 27 de febrero. Ahí a mí se me explica que a partir de ese momento íbamos a cambiar la dinámica del trabajo de la nómina. ¿Qué hacemos, Honorable Magistrada? En ese momento, el Señor Rafael Núñez de Asa me instruye a que busque a una persona. Se buscó a una persona. Esa persona es Erinson Brenz Rosario. Se empezó a cancelar cierto personal, fue como comenzó esto, y no se reponía, sino que el dinero que sobraba de la cancelación de ese personal que no se reponía, entonces se procedía a depositarsele al Señor Erinson Brenz. Al punto que en una ocasión tuvimos un problema mayúsculo porque empezamos depositándole 50 mil pesos, después 200 mil pesos. Llegamos, recuerdo, como ahora al Banco de Reserva de Elizabeth la Católica, donde a él lo pusieron a cobrar, si mal no recuerdo, unos 700, 800 mil pesos. No quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reserva diciendo que usted ganaba 700 mil pesos. Afortunadamente, digamos, que pudimos susanar esa situación. Luego, entonces, el Señor Rafael Núñez me dice, tenemos que cambiar la estrategia. No podemos usar a una sola persona porque el dinero se va a ir incrementando en el tiempo. Pasa, honorable magistrada, que se recolectan más personas que en inicio eran hasta mis compañeros del barrio, como dice uno. Muchachos que uno le planteaba, ellos se iban a quedar con una parte del dinero, iban a cobrar su dinero, y iban a retornar el resto. Hasta ahí todo bien. Hay situaciones del Estado Dominicano que hay que conocer para entender lo que yo le voy a explicar ahora. No es hasta el año 2017 que el Estado Dominicano decide disponer cuánto debe ganar una persona en base a su cargo. Lo que significa que anteriormente a esa fecha era magistrada lo que el director de la institución dispusiera. es bueno que usted sepa que ese dinero aunque obviamente todo el que participa recibe algún beneficio, pero siempre ha sido para los directores de turno. Siempre. No es y no hay forma humana de que no sea así. ¿Por qué? Porque un director de turno desde que llega a cualquier entidad lo primero que necesita es saber con qué personal cuenta. Y para usted saber con qué personal usted cuenta usted no pide la nómina. En la guardia hay algo que se llama formulario 49. Ese es digamos que el listado del personal que el director del departamento de recursos humanos usa para establecer cada persona y dónde está prestando servicio. El director entonces toma su formulario 49, toma su nómina y ya es conocedora de quién trabaja de verdad y dime quiénes son estos que yo no lo tengo figurando en ningún sitio para trabajar. Hay un detallito que se me iba a pasar y le quiero recalcar. Hasta antes de que llegara el señor Rafael Núñez de Asa junto a la otra persona que le voy a nombrar ahorita recuerde la otra persona como gerente financiero y Rafael Núñez de Asa como su auditor eso es importante por lo que le voy a decir ahorita. Honorable Magistrada la nómina se manejaba en recursos humanos luego de que ellos llegan la nómina se maneja en la gerencia financiera toman el control de la nómina porque eso es dinero líquido recursos humanos a partir de ahí manejan hombres usted excluye una persona que de verdad trabaja por otra que de verdad va a trabajar pero ya de las exclusiones o de las inclusiones de ese personal se encarga directamente gerencia financiera. Honorable Magistrada le decía ahorita que el sueldo antes de 2017 por concepto de especialismo era a discreción del señor director ¿qué significa eso? que yo podía cobrar 250 mil pesos 100 mil pesos 50 mil pesos porque era por carita o más bien digámoslo de esta manera por enllavadura el que estaba más enllavao aunque hacía igual función cobraba más que permite eso honorable magistrada y aquí hay un elemento que va a conocer hoy el ministerio público esta honorable corte que lo voy a decir aquí esto permite lo que el señor Rafael Núñez de Aza instaura en Politur que es la venta de especialismos y de ese dinero el ministerio público no sabía y por eso es que quizá los números todavía no cuadran y dicen pero caramba tanto millones y pero cuando hago la relación de los millones no cuadran pues le voy a explicar en qué consiste la venta de especialismo ojo que no dije consistía dije consiste porque hoy se están vendiendo especialismos honorable magistrada el director financiero al cual hago mención y el señor Rafael Núñez de Aza como encontraron la forma no sé de llevarlo a la cuanta la exponencia de multiplicar el dinero hacen lo siguiente dicen perfecto nosotros tenemos un personal que no está laborando que está cobrando que devuelve ese dinero y ellos se quedan con una parte del dinero hasta ahí está bien pero y si nosotros empezamos a venderle los especialismos a los policías porque eso se hace exclusivamente con los miembros de la policía nacional si nosotros empezamos a vender el especialismo entonces se idean lo siguiente se idean lo siguiente si usted quería un especialismo de 50 mil pesos recuerde que era discrecional el monto era lo que usted quería ser un ventorrillo ahí usted pagaba tres meses de adelanto de ese especialismo o sea le decían una especie para que la gente asediera lo que le estoy quitando son tres meses de tu pensión pero cuántos años después tú no vas a cobrar esa pensión magistrada mire para que usted tenga una idea así brevecita de lo que estamos hablando hago un ejercicio ponga 300 agentes mensuales y no eran 300 eran más pero quiero ser un poquito ponga 300 agentes mensuales a 150 mil pesos para que usted vea por dónde se va la cosa y ahora le va a cuadrar el dinero al ministerio público ahora va a empezar a hacerle un poco más de sentido aparte de que no solo por nómina ellos sacan dinero porque aquí se ha querido vender la idea de que es solo y exclusivamente la nómina pero de eso hablaremos luego yo me voy a tañar a esto honorable magistrada una trama mire no se imagina producto del tiempo que va transcurriendo y los trabajos que le vengo realizando al señor Rafael Núñez de Asa de quien debo decir algo que todos los que están a mi derecha al menos coinciden y es que al momento al menos de yo conocerlo eran personas sencillas de clase media y ni siquiera de clase media alta clase media baja que eso está bien establecido yo lo sé porque yo llegué a ir a la casa del señor Rafael Núñez y sé en qué condiciones vivía para el año 2010 como le decía con ese esquema ya el señor Rafael Núñez había hecho su casa de colinas del oeste y ha vendido en este tribunal que él es el empresario más magnánimo y que producto de sus actividades empresariales que eran ninguna 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 y usted quiere saberlo magistrada porque es que la verdad es tan sencilla tan simple y evidente dígale a cualquier empresario de éxito como supuestamente él lo era antes de entrar a Politur que se engancha a policía o a militar dígale eso un empresario le va a ofender de toda manera posible porque qué persona que esté ganando millones de pesos en sus actividades empresariales va a hacer eso aparte de que país se hagan un sueldito de policía de guardia a quien por eso le digo la verdad es muy evidente está ahí honorable magistrada la bonanza era tan buena con el tema de las nóminas y ventas de especialismos y si yo conozco muy bien el tema de cómo Rafael Núñez hizo su casa porque recuerde que a usted le comentaron que la mía está al ladito de la de él a mí no me están hablando de temas extraños magistrada a usted le presentaron unos planos que ni siquiera fueron los planos originales que se aprobaron para esa casa y le voy a explicar por qué cuando el señor Rafael Núñez de Asa comienza a hacer su casa unifamiliar como lo exige Sonuli de dos niveles la casa ya prácticamente empañetada lista para empezar a pintar y todo se derrumba porque no aparentemente no tomaron en cuenta la solidez del suelo honorable magistrada en un tiempo récord se levanta la casa recuerdo yo que él me dice mira las cosas pasan para bien gracias a Dios porque ahora me voy a hacer mi casa de cuatro niveles entonces se hace el edificio personal donde él vive de cuatro niveles pero no producto de sus actividades empresariales producto de los cuartazos que se recogían en nómina en politur en ese entonces magistrada la verdad como le digo está ahí como he logrado yo mantenerme en una misma posición a través de los años en una entidad sencillo soy una persona clave y las personas claves no se mueven pero hay otra persona aquí que tiene mi misma cualidad el señor Rafael Núñez de Asa cada vez que cambian de director eso suele pasar un año dos años menos magnanimamente el señor Rubiu que tiene seis años ya ahorita le diré por qué y cómo se logra eso cada vez que llegaba un señor director el señor Rafael Núñez de Asa lo esperaba con unos milloncitos de pesos en la mano que no le significaban nada porque a usted le llega una persona hambrienta de dinero con todas las precariedades del mundo y usted desde que esa persona entra a su despacho le dice mire jefe vaya agarrando y vaya a un dealer que para su mala suerte es el único dealer que él usa ubicado en la Núñez de Cáceres ya el nombre también lo proporcionaré ahorita y le dice pida el vehículo que usted quiera porque usted no puede darse el lujo de que vean que usted está en esta institución y que usted tiene un año seis meses o lo que sea en un vehículo malo y cuando lo vean sale en un vehículo bueno usted va a tener todo el problema del mundo entonces lo idóneo lo ideal es que usted tiene que vender la imagen de que usted entró millonario o sea usted nada más tiene un decreto presidencial en la mano nombrándolo director del SESTUR y ya usted lo estaban esperando con unos millones no necesariamente tienen que ser cuatro hay directores que se le dieron diez para que usted tenga una idea no era sencillamente el pedigrí que él veía más bien de la persona con cuánto él entendía que lo compraba pues si veía que este hombre con cuatro milloncitos no iba a hacer nada pues había que darle algo más eso en el tiempo honorable magistrada me hace ganar la confianza del señor Rafael Núñez de Asa y llego a ser su asistente principal ya empiezo a manejarle otros asuntos aparte de la nómina siendo mi actividad principal para él obviamente el dinero de la nómina entregarle el dinero de la nómina esa era mi actividad principal aunque luego le van dando otras funciones por la confianza que le van teniendo honorable magistrada debo decir aquí que hay otras personas con mi misma función tanto dentro del CESTUR como dentro del CUSEP porque yo no doy basto yo solo no doy basto es demasiado la cantidad de dinero para poder procesarla a una sola persona entonces llamémosle que el Señor se agencia de cuatro asistentes para esos fines yo soy uno pero ahorita yo me reía cuando hablaban de que una persona aquí no podía ir a buscar el dinero donde cada persona obvio para eso me tienen a mí a otros pero esa persona que se refirió a eso ni siquiera me tiene para eso a mí de manera directa porque para eso están bien establecidas los que son las cadenas de mando los generales no van donde los rasos ni donde los tenientes no usted tiene la persona que le va a manejar los cuartos usted habla con la persona que le va a manejar los cuartos esa persona que se encarga entonces de ahí para adelante de con quien él tenga que hablar pero usted tiene su persona ningún general va ahí donde cada hombre devuélveme los cuartos devuélveme los cuartos eso es una ridiculez eso es querer embobar la inteligencia digo yo de este honorable tribunal porque a nadie le cabe en la cabeza eso le decía entonces que dentro de mis funciones principales efectivamente yo manejaba las nóminas tanto del CUSEP como del CESTUR pero las nóminas del CUSEP yo ni siquiera empecé a manejar la del 2012 para que usted vea la dinámica bonita de esto yo no empecé a manejar en el 2012 cuando ellos entraron la manejaba el que era encargado de nómina de Politur porque él se lleva para CUSEP y le dice espérate ven manejame la nómina aquí José Ramón ¿qué pasa? que José Ramón me dice óyeme estamos trabajando lo mismo allá pero no doy basto préstame personal búscame personal habla con tu gente necesitamos personal y como todos estamos en lo mismo pues obviamente todos sabemos de lo mismo y yo creo que eso se entiende aquí es como una especie de nos conocemos todos y todos sabemos en lo que estamos y lo que tú haces y lo que yo hago ese dinero honorable magistrada se entregaba en lo que era nuestra casa de comando ¿cuál es la casa de comando? la casa del señor Rafael Núñez de Asa magistrada aquí hay un cerebro y yo le voy a elogiar el cerebro y la brillantez cerebral que tiene el señor Rafael Núñez de Asa esa persona que ustedes ven ahí pintándose de humilde pintándose de buena pero aquí hasta yo quisiera ser una mansa paloma no es lo mismo ahí afuera créanme es otra la cara las reuniones siempre eran nocturnas para entregar el dinero porque él decía que era el mejor momento donde por decirlo así había menos probabilidad de que a mí me viesen llevándole dinero a su casa pero yo solamente recogía dinero y entregaba dinero no honorable magistrada le dije que yo tenía otras funciones dentro de esas funciones en la que el señor Rafael Núñez de Asa me va tomando la confianza estaban entonces el hacer una serie de depósitos transferencias y pagos hablemos de atrás para adelante como dice uno vamos a empezar por el final en este caso del señor Adán Benoy Cáceres Silvestre del señor Juan Carlos Torres Rubiú y del señor Rafael Núñez de Asa le voy a dar una primicia al señor Rafael Núñez de Asa magistrada cuando se produce el cambio de gobierno él me dice a mi Jirón corre borra todos tus whatsapps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años y yo fiel sirviente si señor pero afortunadamente no fue misión cumplida porque digo afortunadamente porque en los allanamientos que me hizo el ministerio público en los cuales tiene mis celulares abiertito lo tienen no con clave ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Rafael Núñez de Asa tanto del señor Cáceres tanto del señor Rubiú tanto de él mismo para su desagradable sorpresa me dio otra orden porque un modo de operación que teníamos y que usamos en otras instituciones donde el señor Rafael Núñez de Asa también estuvo como el ISFA como el ISPOL como JosePol en esas instituciones la norma era una vez que nos íbamos de ahí blanquear las informaciones ¿por qué? porque así el que llega nada encuentra y si tú no encuentras nada de mí tú no me puedes acusar de nada tú no puedes decir nada y punto final se sumó de operándum de los dos mil empezando como le dije no ahora reciente eso era la norma la costumbre uy no borré los whatsapp que más yo no borré honorable magistrada el señor Rafael Núñez manda a limpiar la dirección financiera de Sestur y me dice Jirón sácame las nóminas de la computadora de la institución de raíz llévate eso por ahí si se tira la cámara de cuenta quien se tire que no encuentre nada no sé si es que él piensa que yo soy loco como encargado de nómina decir a una autoridad que la nómina no existe pero bueno yo procedo a tomar todas las nóminas todas todas todititita todas y entonces las coloco en mi servidor que afortunadamente para mala suerte claro de Rafael también ocupó el ministerio público en el allanamiento que me hizo y al cual tiene acceso total yo sé que ese señor ahora mismo debe de estar pensando ay mi madre porque ellos me acabaron se pasaron la tarde entera honorable magistrada no sé si usted lo notó más que defendiéndose de las acusaciones que se le imputan se la pasaron tratando de que usted a mis palabras le diera mérito cero de que usted prácticamente no quisiese ni escucharme pues de verdad yo voy a escuchar eso afortunadamente magistrada mire que lo repito tanto y con tanto orgullo de todo lo que le estoy hablando el ministerio público tiene la prueba y como decían ahorita como la lógica hace la prueba pues la van a llegar a la verdad porque es cierto que la verdad la da la lógica y la lógica la dan la prueba o sea que la verdad se va a conocer aquí honorable magistrada la verdad se va a conocer afortunadamente usted recuerda que yo le decía ahorita honorable magistrada que el señor voy a decir su nombre porque como quiera lo iba a decir ahorita el bisalberto muñoz peralta que llega como gerente financiero a politur lleva como su auditor al señor Rafael Núñez de Aza ¿verdad? mire que bonito el asunto en el 2012 entonces usted sabe quien era el gerente financiero o director financiero como se le llama ahora de CUSEP cuerpo de seguridad presidencial que presidía el general al Cáceres el señor Rafael Núñez de Aza bueno ¿qué toca va a decir con eso? vamos a darle un chin a la lógica usted sabe quien era el auditor el que era gerente financiero en CESTUR entonces ahora pasa a ser el auditor el señor Elvis Alberto Muñoz Peralta usted dirá ¿y por qué se hace eso? fácil honorable magistrado porque de esa forma si uno está caliente si uno se quema entonces el otro lo releva pero fíjese que se mantiene el esquema de las mismas dos personas hay un cambio de gobierno y hay que buscarle un director financiero al CUSEP ¿qué hacemos? fácil Elvis Alberto Muñoz Peralta ya tú no vas a ser el auditor parecen cosas de niños pero eran las que se hacían ahora tú eres en la administración de este gobierno que recién comenzó el director financiero me tomó la como como yo van ¿qué implica qué implica que el señor Elvis Alberto Muñoz Peralta sea el director financiero del CUSEP honorable magistrado te recuerda que yo le decía ahorita que estos negocios no se han acabado el general Cáceres le dijo a usted que él conocía muy bien los límites de cada autoridad y aquí nadie se equivoca y sabemos que usted es la autoridad él no se le va a poner como autoridad a usted aquí él sabe que no tiene ninguna aquí aquí pero déjeme explicarle un poquito cómo funciona la temática militar y policial en este país ustedes ustedes como jueces estoy seguro que se han tocado o al menos han leído casos de militares que disparan a veces matan a otra persona por una orden superior maestrada a nosotros como militares nos forman para que si el superior nos dice respire respiramos y si nos dice pare la respiración la paramos y si nos dice brinque brincamos si nos dice mate matamos y si nos dice robe robemos porque eso trae consecuencias no es que uno sea un tonto y uno no sepa que robar está mal y mucho menos cuando no le están dando beneficio también de eso que yo vuelvo y reitero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que el ministerio público ha dicho sobre mi participación en este caso es que la verdad está ahí yo mismo no tengo como esconderla yo no puedo venir a jugar con su inteligencia yo también tengo biblia yo también tengo biblia pero mire yo también tengo temor de dios no yo con el temor que tengo de dios no me voy a parar aquí con una biblia a defender una mentira ojo que mi verdad no tiene por qué ser creída ya le dije ahorita de todo cuanto he dicho más lo que voy a seguir diciendo gracias a dios las pruebas están y las tienen las personas correctas en sus manos el ministerio público gracias a esos allanamientos que tan inteligentemente supieron hacer honorable magistrada el poder de un militar suele durar mientras es un militar activo yo soy un mayor en ese rango se entra la categoría de oficial superior cuando usted llega en mi caso como mayor a la puerta del ejército allá en el 25 de la autopista Duarte hay que anunciar que va a entrar un mayor porque no hay cualquier cosa que esté entrando ya cuando yo vengo a llegar allá a la comandancia hace rato que saben que entró un mayor y que mayor cuando va a entrar un mayor general se tiene que caer el cielo en una entidad militar porque no hay cualquier cosa que va a entrar es un mayor general o sea el último rango que se adquiere de ahí para abajo todo el mundo se le debe a él y a cualquier orden que él disponga porque yo le estoy explicando esto honorable magistrada porque el ministerio público se quedó perplejo cuando me hizo el interrogatorio y yo le participo lo siguiente y con esto magistrada lo que quiero es establecer aquí que no son los corderitos humildes que le han querido vender a usted que son una persona con un poder que usted no se imagina y que lo saben aplicar porque son macabros aplicando el poder ellos saben de verdad cuando eso se tiene y como se aplica le digo yo al ministerio público debo de reconocer que con mi ego en el aire y casi en tono de burla ustedes se van a secar esperando las nóminas si porque ustedes a nosotros nos hicieron dos requerimientos al señor Rafael Núñez de Asa y a mí y esos requerimientos lo mandaron al CUSEP y al CESTUR en esos requerimientos el ministerio público solicitaba en el primero de los dos todos los cargos y montos en dinero que el señor Rafael Núñez y yo habíamos ocupado tanto en CESTUR como en CUSEP en el segundo requerimiento se solicitaba al CUSEP el envío de las nóminas que comprendían el periodo en el cual el mayor general Cáceres dirigió la entidad usted recuerda ahorita que yo le dije que José Ramón era la persona encargada de eso hasta final de 2020 a final de 2020 me encargué yo de forma directa y lo explico ahora magistrada yo me quedé perplejo cuando José dice mira mandaron a pedir las nóminas hay que preguntarle al comando Cáceres que que hacemos eso él se lo externa al señor Rafael Núñez de Asa recuerde la vía en esto de militar el de arriba la cabeza no habla con el de abajo olvídese de eso por mucho que le quieran vender ese cuento las vías y aquí la vía del todo es el señor Rafael Núñez de Asa de Rosy de Rubiu Mía de Cáceres del todo es ese señor ese si quiere se puede definir aquí como el cuerpo de la telearaña y todo lo de malas patas honorable magistrada hay un tema las nóminas no se pueden enviar porque porque primero esas autoridades que estaban en ese momento jamás le pasó por la cabeza que se iban del poder y eso los hizo descuidado cuando usted se siente tener todo el poder del mundo más un poco más eso lo hace descuidado ya usted no guarda la forma para qué para quién si yo como dueño y amo señor de la tierra soy el que voy a hacer y a disponer como me dé la gana honorable magistrada le voy a explicar por qué no se podía enviar la nómina porque no habría forma humana de explicar lo siguiente recuerda que le digo que el dinero se va haciendo mucho y el personal ya llega un tiempo que no da en la nómina del cusep le voy a poner un ejemplo mío bueno siempre tomarse uno como referencia y después otros ejemplos yo cobraba de la misma nómina 70 mil pesos por un lado míos míos porque tenían que beneficiarme nadie trabaja de gratis y por otro lado 180 mil pesos y a veces hasta variaban a veces era más eso era para yo devolverlo porque es que ya no dábamos basto no teníamos gente para poner y teníamos que ponerlo nosotros mismos ya habíamos saturado la capacidad de todos no de mí solo no de mi solo honorable magistrada habíamos saturado la capacidad de todos los que recogíamos dinero no teníamos como buscar más personal que dirá bueno pero ay que tú cobrabas dos veces eso no es nada no esa no era la preocupación mi caso yo lo justificaban fácilmente me inventaban una cuestión de inteligencia o de seguridad nacional que como eso no se audita por ahí se hace el fraude nacional que pasa honorable magistrada que ya era tanto que en esa nómina que ellos no quisieron mandar hay personas cobrando 14 veces la misma gente ya no yo cobrando dos ya no soy yo cobrando dos es que no teníamos personal y había que resolverle a los jefes porque al jefe no se le dice que no al jefe no se le lleva el problema al jefe solamente se le resuelve y de qué forma podían ellos justificar una diez cinco veinte las que fueran porque eso variaba por mes que diez gente cobraran 14 veces o 20 veces o 30 veces o que 15 personas cobraran ocho veces o ya esos disparates mayúsculos no se pueden soportar porque usted ni siquiera lo puede argumentar por un error porque si pasa un solo mes honorable magistrada yo le digo a usted bueno pero es que fue un mes mira fue un error y en el tiempo el mismo error con la misma persona eso no se puede justificar honorable magistrada se supone o debe de creerse al menos que si el ministerio público a una entidad gubernamental le hace una solicitud de información caramba la misma debe de ser confidencial por eso es que el ministerio público se cae para atrás cuando yo le digo que nosotros sabemos todo lo que llega allá investigándonos porque todo hay que mandar a decírselo al comandante Cáceres pero eso tiene un porqué recuerda que yo le decía ahorita que la vida de un militar dura mientras esté activo mire este caso que se da al menos en la república dominicana los militares que están detrás del presidente de la república no se suelen pensionar al debido tiempo que reglamenta la ley castrense que rija según el caso sino que esas personas suelen mantenerse activas mientras ese señor expresidente respire en este mundo que significa eso honorable magistrada en el argot militar para que se entienda el poder que maneja todavía no que manejaba que maneja el señor Cáceres yo no quiero estar caliente yo no quiero tener problema con el mayor general que nunca van a pensionar porque cuando ese señor vuelva de una u otra forma a manejar ciertas situaciones el diablo el diablo me va a llevar y le voy a poner un ejemplo del ministro de defensa actual el ministro de defensa actual tenía la misma función que el mayor general Cáceres en el año 2000 allá con Hipólito Mejía Domínguez y donde está ese señor activo yo no llego yo no llego a 40 años en las fuerzas armadas ya los 35 me están pensionando por antigüedad en el servicio esa gente llegan a 40 a 50 no no pueden mientras el presidente respire están activos y ahorita yo le hablaba del miedo de que ese señor vuelva y retome su posición y yo le deba una pero como decían aquí que la verdad se ve blanco de un lado negro de otro lado y hay que ponerse en el medio ahora vamos a ponerme en el medio y cuán bonito no sería honorable magistrada yo deberle un favor a ese señor que me lo va a pagar con cualquier cosa que yo necesite y que te a su alcance y para eso le voy a poner un caso mío el ministerio público esto no me lo ha dicho pero yo sé que en el allanamiento que hizo en mi casa en mi apartamento donde yo resido encontró una solicitud de transferencia mía donde yo deseaba transferirme a la policía nacional y no lo niego ¿usted sabe por qué yo quería ser policía honorable porque no es malo yo me podía buscar fácilmente con el esquema que hay que le dije una pensioncita de 3 350 400 mil pesos y Abinader y yo nos vamos pensionados con lo mismo siendo el presidente de la república y un simple guardia ya eso le da a usted una idea de la magnitud de lo que estamos hablando aquí y si quieren saber si esto es verdad o es mentira que pidan en la mandada de pensionado las nóminas de hecho la misma contraloría está al grito diciendo que por qué que llegan policía pensionado con 300 mil con 350 mil que qué es esto usted sabe qué es esto el señor Rafael Núñez de Asa eso es esto ese señor déjeme decirle que debe de ser de la opinión pública que en AMET hoy dije sed ese problema explotó parece que un santo protege a este señor financiero a este director financiero que no le explotó en Sestur y explotó en AMET hoy dije sed el general que todo el mundo debe de saberlo salió disparado de ahí caliente un coronel de apellido Bobaniagua preso y entonces en Sestur se toman las medidas no para parar eso no para dejar de hacerlo sino para hacerlo de una manera inteligente cuestión de que no se detecte esa situación en Sestur en mis celulares en mis whatsapps para mala suerte del señor Rafael Núñez de Aza están todas las órdenes que él me daba porque él me mandaba una foto de la cédula de la persona para incluirlo en nómina entonces él me le ponía el monto de la nómina y su firma para que yo no me equivoque no sea que a gironcito se le ocurra que le lucrase eso es causa mayor eso es de los jefes tiendase del director de la institución de que se trate y del financiero que le dan su buena tajada ahí no se puede inventar honorable magistrada ahorita le hablaron de que yo ingresé en el 2001 le hablaron del señor Cáceres en el 2011 y quisieron insultar su inteligencia como que donde estaba el señor Cáceres en el 2012 o en el 2001 perdón fue lo que escuché que le dijeron pero aquí nadie ha hecho referencia al señor Cáceres en el 2001 el señor Rafael Núñez tiene una habilidad especial que lo cataloga yo diría que por encima de la media de las personas de la policía nacional a que se refiere esa cualidad especial él detecta que militar es un prospecto a ocupar un cargo de relevancia yo recuerdo como ahora y quizás ese señor ni me recuerde cuando 2011 por ahí él iba a la casa del señor Rafael Núñez de Asa porque es una gente presenciosa pretenciosa el señor Núñez es una gente que necesita mostrar lo que tiene él no era gente bajo perfil para nada y él llevaba ya al mayor general Cáceres que no era mayor general obviamente era un coronel y lo llevaba porque él sabía que era un prospecto a que si Danilo Medina subía ya él había identificado que el mayor general Cáceres era la persona que iba a ser el seguridad del presidente ahí es donde empiezan a suceder las mismas cosas un yipetón cuarto te traigo a vivir para colina del oeste porque esa casa que él está haciendo ahora donde se piensa mudar bueno imagino que estar establecido aquí en el tribunal ya que él tiene otra en colina del oeste que vive en colina del oeste fíjese que casualidad colina del oeste todo el mundo que casualidad o será que no es una casualidad honorable magistrada no era que él hacía eso con una sola persona él tomaba el prospecto de todos los candidatos presidenciales y con todos hacía lo mismo recuerde que el dinero aquí siempre ha sobrado eso nunca ha sido un problema para nada para nada el ministerio público tiene conocimiento esto es muy importante que usted lo sepa que por ahí por los años 2013 yo creo yo me compro como cuatro apartamentos puede ser que sea uno más o dos más pero fue la cifra que me llegó a la cabeza sé que no eran menos sé que no eran menos el mismo señor Rafael Núñez me dice a mí mira no te ponga llenarte de cosas que la gente vea llénate de apartamento que eso no lo ve nadie eso es tuyo y eso nadie sabe que eso es tuyo para esa época nadie pensaba ni soñaba en una cosa que iba a venir después que se llamaba declaración jurada eso no existía en la mente de nadie él me enseñó como en efecto ha sido su modo de operación que todo debe de hacerse con préstamo porque de esa forma usted distrae a la autoridad a la que pudiera levantarle alguna sospecha no es lo mismo yo comprar cuatro apartamentos en efectivo uno arriba de otro que solicitar cuatro préstamos en diferentes entidades bancarias para no llamar la atención usted sabe la similitud que hay entre todos entre todos que nosotros el modo de operación es verdad coge mucho préstamo muy toditos tenemos mucho préstamo pero lo pagábamos así usted sabe por qué lo pagábamos así de rápido fácil si yo iba a comprar un apartamento que me costó cinco millones ya hace rato que esos cinco millones de pesos estaban tirados ahí ya hace rato entonces que me molesta a mí tomar un préstamo cuando yo sé que ya el dinero hace ratazo que está ahí magistrada no es lo mismo coger préstamo y súdalo y págalo en 20 años y ese modo operando usted lo va a ver en todos porque la cabeza financiera quien nos instruye financieramente aquí es el señor Rafael Núñez de Asa y lo que él hace pues vamos a hacer todos porque de su cabeza que está saliendo todo esto magistrada quiero volver al cuset porque dejé el tema medio en el aire se supone decía yo ahorita que si el ministerio público solicita una información al director del cuset al que esté las personas investigadas no deberían de darse cuenta de que se está solicitando esa información como en efecto nosotros sabíamos y hasta pensábamos que nosotros no estábamos burlando del ministerio público porque hasta chiste hacíamos de eso honorable magistrada usted dirá si habiendo un director nuevo del cuset que es quien se supone que responde lo que el ministerio público debe solicitar porque no me imagino al cuset poniendo un raso a un cabo a responder esa solicitud y que responda a lo que el mayor general cáceres dice que respondan imagínese si eso es tener poder y saber usarlo dejarte ahí a quien era mi auditor pero ahora como tu director financiero para que sigas respondiendo a mis intereses mire a ver si eso es o no es tener poder y saber usarlo y no no es Rafael Núñez que tiene ese poder no no nos confundamos eso no son cosas de coroneles eso es cabeza allá arriba allá arriba el único que puede determinar una cosa así esta gente honorable magistral han sabido vender muy bien la idea pero muy bien muy bien de que este es un gobierno de un solo periodo otra habladuría que le dijeron es cierto que los militares en público no deliberamos asuntos políticos pero quien llega general en este país que no sea políticamente hablando que me mencionen un general uno que me puedan decir a mí llegó a general porque tenía tal curso hecho porque tenía el tiempo eso no existe de ahí para arriba eso no existe y eso se lo explico honorable magistrada para que usted pueda entender como ellos si me pueden traer un poquito de agua lo agradezco como ellos han sabido vender la idea muchas gracias estas personas han sabido vender la idea de que este es un gobierno de cuatro años nada más por lo supuestamente malo que lo está haciendo y que ellos vuelven en poder y gloria en el año dos mil veinticuatro y pobre del que no esté alineado con ellos por eso honorable magistrada no quiera usted saber aún estando yo detenido como mi familia ha sentido la presión ahí afuera y de eso yo voy a hablar tengo un acápice solo para hablar de eso mire a esos honorables abogados yo no los estoy viendo ahora yo no los conozco ahora bueno hay una minoría uno dos tres quizás que no yo tengo meses viéndole la cara específicamente les estoy viendo la cara con mucha intensidad desde que el ministerio público le hizo la primera citación a la señora Rosy Guzmán a partir de ahí en una oficina ubicada en el ensanche enaco a unos 100 metros del supermercado nacional donde me tocó ir unas cuantas veces cuando el mayor general Cáceres me mandaba a buscar militarmente porque él lo dijo ahorita cuando yo le digo un guardia venga yo sé que va a venir que si no viene mire no edique está bien no vinite no pero no se preocupe que yo no voy a decir que él me llamaba que él tomaba su teléfono y me llamaban no recuerde que le papadeo allá arriba él me mandaba a buscar a través del señor Rafael Núñez de Aza el mayor general Cáceres que venga y le voy a decir ahorita que iba porque yo le digo esto usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo y de hecho que la dirección financiera del sexturo está limpiecita más limpia que ese piso hay una hoja para usted ya busco una evidencia ahora mismo recuerdo yo que cada vez que la señora Rosy salía de un interrogatorio esa noche era una reunión obligada para saber que el ministerio público había hablado con ella e ir perfilando los requerimientos que el mismo ministerio público le iba haciendo de ahí honorable magistrada yo no quiero ser político pero voy a usar una palabra que dijo el presidente Abinader que cuando a él le pasaban un expediente de la administración pasaba él lo revisaba 30 veces y después lo dejaba una semana y lo revisaba 30 veces más yo le sugiero que haga lo mismo con todos los documentos que le está dando la defensa que el 100% es falso sabemos que no la cédula de identidad electoral de ello no es falsa el acta de nacimiento de ella no es falso el acta de matrimonio no es falso el 100% de los documentos no son falsos pero hay muchas cosas que no se corresponden con la verdad y que le tomará usted evaluar de verdad la pertinencia de cada documento que se iba elaborando a priori según el ministerio público iba arrinconando a la señora Rosy Guzmán que es el centro pero no el centro como Rafael Núñez no es el centro del por qué todos estamos aquí hoy yo le he restado mucho mérito a una persona a quien debo de dárselo no lo he hecho tanto porque como no está aquí quiero concentrarme en las personas que estamos aquí pero le quiero hablar del señor un momento Juan Carlos Torre Rubio y antes de eso le quiero decir algo con lo que pretendieron también jugar con su inteligencia cuando le dijeron ahorita que el señor Cáceres no iba donde nadie a coercionarlo para que le devuelva el dinero ni siquiera yo ni nadie para qué para qué si ya las dos modalidades estaban preestablecidas tú eres o de lo que devuelve el dinero o de lo que comprate la pensión si eres de lo que devuelve el dinero te toca quedarte con una partecita del dinero o oiga este otro dato magistrada si eres de lo que compra pensión tú tienes que devolverlo entero eso no se quedaban con nada porque eso mejor están pagando o sea que más rendían para las arcas y no el mayor general Cáceres no tenía que pararse a buscar el café ni pararse a donde el director de recursos humanos ni pararse a donde el director de inteligencia ni pararse donde mí ni pararse donde el director financiero vamos a decir lo que de esta manera él no tenía que hacer él solo la función de los mil y pico de hombres que hay en QC no él no tenía que hacer eso porque para eso que usted tiene gente y fue de valde que le pusieron dos estrellas de mayor general a él usted se imagina él es mayor general y él solo dirige el QC él solo y quisieron venir a embobarla diciéndole a usted donde que dicen que Cáceres iba y le pedía hombre a hombre a los cuartos que mencionen diez nombres yo no soy ministerio público ellos tendrán su su forma pero hay miles de nombres no hay diez nombres hay miles de nombres y en esos miles de nombres que tiene el ministerio público está todo bien estructurado en lo que me allanó para que no se confundan ahí decía quién recogía el dinero de quién todo todo mire una cosa maestra perfectamente cuadrada o sea que si ellos pidieron nombres se van a arrepentir porque le van a dar nombres cuando el ministerio público supongo yo que quiera dar nombres que yo no soy ministerio público yo aquí soy un imputado yo honorable magistrada encontré una dicotomía grande yo me río magistrada porque hoy yo me siento muy importante déjeme decirle independientemente de que sea como imputado en un juicio porque yo que le llevaba al señor Rafael Núñez de Aza el dinero que cobraron es su abogado que sea el grado de importancia que tienen caramba y se pasaron el día enterito hablando de mí eso significa que yo no debo de ser poca cosa ni cualquier cosa dentro de esta organización le hicieron creer a usted una tontería mayúscula buscando envolverla de un supuesto apartamento de 3 millones de dólares o sea el apartamento mío cuesta lo que cuesta la casa de cáceres en colina del oeste yo ni siquiera me voy a referir a esa tontería porque yo no sé ni siquiera si en este país hay apartamentos que cuestan 3 millones de dólares ni siquiera me voy a molestar en eso pero si me voy a entretener un poquito con una dicotomía que yo vi en ellos yo vi que para el señor o para la defensa del señor cáceres mi financiera era el diablo mi financiera era lo peor para la defensa de la señora Rosy y Tanner mi defensa mi financiera era buena mi financiera era lo mejor no sabemos establecer aquí si mi financiera es buena y es mala y ni ellos saben porque va a ser buena o va a ser mala dependiendo de lo que le convenga a ellos ahora mismo para la señora Rosy ella definitivamente que ni siquiera el banco central se le pega a mi financiera oh oh y no la necesita para justificar unos documentos que falsificamos y para allá voy pero antes le voy a traer claridad mire le mencionaba ahorita al señor José Ramón que era director de nómina de PoliTur hasta que el señor Rafael Núñez de Asa se lo llevó para CUSEP debo hablarle ahora porque ya sé los entuertos que los abogados se quieren inventar y quiero ser muy claro porque yo independientemente de la calificación que ellos me quieran dar como persona lo que me considero es ser la persona repentida de las cosas malas que ha estado haciendo en su vida y que decidió pararse aquí a decir la verdad y a no creer que esta honorable corte es estúpida sobre todo cuando ya todas las evidencias están ahí y son más que evidentes valga la redundancia honorable magistrada hay un joven también socio de la financiera llamado Winton Guzmán Jiménez ¿por qué menciono a Winton Guzmán Jiménez? sargento cancelado ya de la policía nacional que en su momento trabajó también en los mismos temas para no repetirme honorable en el año 2019 cerca de agosto si mal no recuerdo el director del CESTUR general de brigada Juan Carlos Torres Rubiú se enamora de un apartamento en balcones del Atlántico las terrenas Samaná ¿qué hace entonces Juan Carlos Torres Rubio director del CESTUR en ese momento? le da al señor Rafael Núñez de Asa una cantidad de dólares que voy a decir indeterminada porque yo no la conté pero que dio para mucho y se nos ordena a las dos personas de confianza o de más confianza en el momento del señor Rafael Núñez de Asa cambiar ese dinero a peso dominicano oh se me iba a olvidar decirle usted sabe por qué si yo tuviese sentado ahí yo tuviese mi vida económica resuelta y no como estoy allí negociando con mi abogado para el pago de él escúseme sin discreción porque como no me fui por la vía que me dijeron tengo que pagar el mío yo honorable magistrada porque el dinero se guarda en dólares porque hay que guardar el dinero en dólares porque así no se devalúa en el tiempo usted tiene dólares ahí tirados y usted lo cambia en 20 años y lo que tiene más dinero no se desprecia se me iba a quedar un dato muy importante que bueno que cuando le iba a decir a usted que dentro de mis funciones estaban los pagos gastos depósitos transferencias de estas personalidades una vez yo recolectaba el dinero y me encargaba de hacer esas misiones entonces yo tenía que hacer un cuadre general donde yo por ejemplo ya tenía que debitar todo el dinero que yo había gastado y entregarle el excedente al señor Rafael Núñez de Aza mire esta gente con su cuarto son interesados para que usted sepa son interesados desde que esa nómina se pagan mire es una presión lo cuarto lo cuarto lo cuarto lo cuarto lo cuarto usted no se imagina que pasa que asimismo como yo le dejaba el dinero al señor Rafael Núñez de Aza llegaba o el señor Juan Carlos Torres Rubiú o el general Cáceres a buscar su dinero hacer su cuadre porque el señor también manejaba sus gastos yo manejaba los gastos que él me daba le llamábamos gastos pero son transferencias pagos depósitos de toda la categoría vamos concretando señor vamos concretando por favor sí que continúe pero que trate de ir concretando por favor ah perdón que no lo entendí bien honorable magistrada el señor Juan Carlos Torres Rubiú como le dice le dije entrega ese dinero una vez nosotros cambiamos esos dólares recuerdo como ahora que yo cambio 20 mil dólares el resto lo cambió David porque yo cambio solamente dos mil y David cambio el resto porque yo conseguí la tasa de la banca pero aprovechando que había escasez de dólares David entonces consigue no sé con un casacambista algo así fue que él explicó que se lo compraran mucho más caro o sea más rendí el dinero una vez peso dominicano ese dinero el señor Rafael Núñez de Asa entonces manda al señor David Abreu Padilla hacer un cheque de administración a una sucursal del banco de reserva que había predeterminada para los fines de trabajo de nosotros porque como usted entenderá usted pararse en cualquier sucursal del banco de reservas con cuatro millones de pesos y decíame un cheque de administración usted sale preso de ahí salvo que esté ya todo cuadrado previamente con la sucursal en cuestión David hace un cheque de administración a único real estate por monto de cuatro millones y pico de pesos Winton Guzmán Jiménez hace otro cheque por un monto de siete punto y pico millones de pesos a nombre de único real estate y con ese dinero es que realmente se compra balcones del Atlántico honorable magistrado de ahí se compró balcones del Atlántico pero a usted le dijeron que no a usted le dijeron que RGIS soluciones financieras y el señor Raúl Girón fueron los que compraron balcones del Atlántico nada más falso e incierto mi honorable magistrado dentro de todas las reuniones que se hacían yo no le voy a negar que yo nunca dije cuando se me solicitó hacer eso para que la señora Rossi pudiera traerlo aquí yo nunca dije que no porque no podía decir que no para empezar recuerde la autoridad y era el mismo el mismo general Cáceres tanto en la casa del señor Rafael Núñez como en la oficina que le dije quien encabezaba esas reuniones donde estaban ellos mismos en algunas ocasiones esos abogados estaban ahí no presentes cuando yo estaba firmando el documento no ellos estaban en unos cubículos atrás en una mesita ahí fajados con sus papeles fajados con sus papeles sabrán ellos honorable magistrada y no se preocupe que yo tengo ya un 80% tachado de todo lo que vine a hablar ya estoy terminando honorable magistrada un día antes cuando ya Rosy tiene que depositar sí o sí ese contrato a mí se me manda a buscar de mala manera de muy mala manera militarmente hablando Cáceres te está esperando deja lo que tú te haciendo y arranca para acá paralelamente llaman a mi hermano quien también trabaja con nosotros y es de menor rango un teniente o sea que coge más presión que yo todavía y Rosy elabora el documento dando la instrucción y a él claro del monto de los intereses le cuadró el documento y le ordena a mi hermano que tenía que buscar un notario público porque el notario público que la señora Rosy había usado ya estaba muy quemado ya lo habían usado parece ser que para ser demasiado entramado de documento y no querían seguir usando el mismo entonces le imponen a mi hermano que tenía que buscar como en efecto buscó un notario y para que se viera más legítima la mentira hay un raso que anda por ahí prófugo llamado Chanel a mi me dio mucha curiosidad porque ese día Chanel sube con nosotros al segundo piso el general Cáceres sale me saluda de puñito porque para hipócrita hay que buscarlo o sea tú que vas a resolver un problema tú eres mi hermano oiga de puñito un hombre que los saludos eran de aquí allá porque mi contacto era el señor Rafael Núñez de Asa pero ahora era de puñito y de abrazo ya mire mire donde yo estaba en el círculo por eso le digo hay que ver dependiendo de como la financiera fuera buena o fuera mala el momento magistrada Chanel vamos a decir que inocentemente se pone a jugar con su pitola no me apuntó no me apuntó ni como le dijeron ahorita Pembo bala usted de que que Rosy me estaba apuntando a mí con una pitola yo nunca he dicho que Rosy me estaba apuntando con una pitola pero si sé que Chanel tenía la pistola en la mano y yo sé la presión que ellos tenían ya con el ministerio público y lo digo responsablemente aquí ni mi hermano ni yo hubiésemos salido vivo de ahí ese día si eso no se filma carajo que aquí no hay miedo ya se acabó el miedo que había mucho miedo por eso yo filmo esa porquería hasta toma leche porque ni siquiera sirve los patrones de los préstamos que hace mi financiera pero mire antes de llegar a ese momento antes de llegar a ese día fue mucho lo que yo hablé con el general Juan Carlos Torres Rubiu con el señor Rafael Núñez de Asa y con la misma señora Rosy porque el señor a esas reuniones para que usted sepa en la casa del señor Rafael Núñez de Asa iban el señor Cáceres que las encabezaba todas el señor Rafael Núñez de Asa obviamente la señora Rosy no se puede quedar el general que estaba en la guardia presidencial no recuerdo su nombre pero lo buscan en el periodo del general y Kelman creo que un coronel de apellido Kelman habían otras personalidades pero de verdad no les conozco ni siquiera el nombre no voy aquí a venir a inventar cuando dije que se acabó habla mentira al menos de mi parte ¿por qué mi financiera no aguanta un préstamo de 7 millones? le explicaba yo a ellos porque el nombre financiera suena grande y yo lo que tengo es un negocio de préstamo informal donde yo preto 5 mil pesos a la gente para que no se me liquiden si buscan los registros de préstamo de mi financiera que hacen data crédito están publicados todos los préstamos que hacemos la excepción es que yo le prete 20 mil pesos a una gente tiene que haber quedado muy bien tiene que estar bien recomendado y yo le explico a esta gente de donde yo voy a justificar que la financiera hizo un préstamo de 7 millones de pesos cuando lo que hace son préstamos de 5 mil pesos eso no lo va a creer nadie un solo préstamo mi financiera de todo eso cuarto eso es para que usted vea como la mentira se van cayendo sola honorable magistrada aquí dijeron ahorita lo siguiente presentaron unos recibos de pago también un acto de algo así donde yo quería cobrar mi dinero permítame decirle que de la misma forma de la mismísima forma que este año 2021 se firmó ese contrato falso falso señores señores lo quiero dejar claro la financiera RGIS soluciones financieras ni Raúl Alejandro Girón Jiménez en su vida entera jamás le han hecho un préstamo a la señora Rosy Humán ni a único real estate falso las órdenes las órdenes no se quedaban ahí había que seguirle dando veracidad a ese contrato motrenco y chochuenco y para eso ya se comunicaban directamente con mi hermano Vicente Girón Jiménez a mi hermano le ordenaron hacer unos recibos de pago para justificar que Dike se pagaba dinero de rédito cosa que es mentira honorable magistrada mucha mentira y tampoco están filmados por mí tenían una rúbrica no sé si mi hermano la hacía o quién y la señora Rosy ni siquiera por mí y le presentaron eso a usted como que yo lo filmaba la quieren embobar con mentiras porque estoy en un 95% ya honorable magistrada así como se hicieron los pagarés falso y el contrato falso la señora Rosy Guzmán se reúne con mi hermano y ahí acuerdan que yo le iba a hacer una notificación de algo así ¿por qué es importante esa notificación de algo así? según la señora Rosy Guzmán le dijo a mi hermano porque con eso demostraban que supuestamente yo había hecho un préstamo y que la infeliz estaba ahora mismo compelida de pagarme o sea tratar de legitimizar la falsa para abreviar que ya quiero ser muy breve y muy puntual en todo lo que estoy diciendo magistrada sí el préstamo es falso pero hay cosas que los abogados de ellos esto le va a dar duro lo que yo voy a decir esto le va a dar durísimo hay cosas que los abogados de ellos no pudieron defender claro lo ignoraban ¿qué ellos ignoraban honorable magistrado? y por cierto le establecí que el apartamento del general Juan Carlos Torres Rubio y el alquilarlo también fue una falsa solo para hacer pretender que único Real Estate era una empresa que de verdad hace algún tipo de negocio cuando esa empresa realmente lo único que sirve es para que la señora Rossi los bienes que no pueden estar a nombre de su legítimo dueño estén en esa empresa a los que le buscan un bajadero honorable como dato curioso porque ya estoy terminando el señor Cáceres antes del 2012 no tiene capacidad de pago para él soportar préstamos de millones de pesos ya después del 2012 él puede ser hasta garante o sea si usted hace una chequeadita rápida de todo lo del mayor general Cáceres y eso para muy rápido se va a dar cuenta que es a partir de 2012 cuando sale toda su bonanza claro legitimizada por sus abogados pero es a partir de 2012 usted es inteligente hay un temita con la empresa Randa Internacional ay esto si le va a dar duro oh espérese para terminar con el tema del apartamento en la acusación del Ministerio Público en la página número 10 específicamente en el número 9 honorable magistrada se habla de cómo ellos quisieron primero justificar con mi papá el tema del apartamento el señor Rafael Núñez se acerca a mí y me dice mira Jirón pero sería bueno que Rosy conozca al menos a tu papá le digo yo comandante pero mi papá es un señor retirado que vive en Estados Unidos y ese señor yo no me acuerdo la última vez que vino a este país para mala suerte ya ellos habían hecho esto aquí en el Ministerio Público y fue uno de los errorcitos que ellos han ido cometiendo y que el Ministerio Público inmediatamente detectó de por qué con la familia Jirón no pudimos con el papá ahí te elijo no importa y está subordinado a nosotros le iba a hablar ahora de Randa una de las misiones que más a mí me enorgullecen y el señor Rafael Núñez lo sabe fue cuando él me encomendó comprar dos carros eléctricos de última generación marca Chevrolet bueno de hecho los carros eléctricos son de última generación no hay viejos son una tecnología moderna esos dos carros honorable magistrada se compraron uno color negro lo compré yo no el aire yo a orden del señor Rafael Núñez de Asa uno color negro para el señor Rafael Núñez de Asa y uno color azul para el comandante queridísimo mayor general Cáceres esos carros oiga este dato para que usted vea como es que nosotros no manejábamos porque en todo tiene que haber un préstamo que se pagaron en efectivo pero como se pagaron en efectivo si tú acabas de decir que para todo había un préstamo que dicotomía es esa se lo voy a explicar pero le voy a explicar primero porque yo me sentí tan orgulloso con esos carros yo recuerdo que el señor Rafael Núñez y yo andábamos en una misión no estábamos en colinas del oeste aunque estábamos esperando al comandante Cáceres para que fuera a ver y a recibir su carro y el señor Rafael Núñez lo deja parqueado frente a su casa de colinas del oeste el señor Cáceres va y le tira una foto bueno le tiraría varias no sé pero le mandó una de su carro del color azul y le manda al señor Rafael Núñez de Asa un mensaje como me gustó está bien guau qué chulo y yo me sentí orgulloso porque el jefe se sentía orgulloso pasa el tiempo y la vendedora me dice el dealer a quien se le compraron esos carros me dice Raúl dame la cédula de los dueños de los carros porque hay que poner esos carros a nombre de alguien yo le digo al señor Rafael Núñez de Asa deme la cédula suya y la cédula del comando Cáceres o a nombre de quien se vayan a poner porque es la norma para poner esos carros porque ya el dealer me está presionando ahí él me dice no esos carros no pueden estar a nombre de Cáceres ni a nombre mío y yo te he enseñado Jirón a ti que tú no puedes tener más de un vehículo y de preferencia viejo a nombre tuyo error que cometí no me llevé de ese consejo entonces me dice ponlo a nombre de Randa Internacional y los dos carros en efecto el sobrino de él que anda prófugo Eric Núñez me manda los datos por instrucciones del señor Rafael Núñez de Aza y se ponen esos dos carros a nombre de Randa Internacional yo no sé qué calificación jurídica le darán a que el carro de Cáceres esté a nombre de la empresa Randa Internacional yo no soy abogado ni ministerio público eso es cosa de ustedes voy a terminar ya con mi último tema gracias a Dios hay un problema honorable magistrada con estos señores porque quisieron dar por bueno y válido el contrato falso del préstamo único del préstamo del cual el general Rubio del apartamento del cual el general Rubio es dueño pero también quisieron dar en varias ocasiones dejaron entrever que yo me robaba la nómina solo que era todo para mí quisieron dejarle a usted en la cabeza el mensaje el mensaje de que ese es el ladrón confeso único él solo como estos no han confesado son gente honorable y seria pero donde se le fue la vida a ellos recuerda los mismos celulares con los mismos whatsapp que yo hablaba ahorita ahí hay una batería de transferencia desde mi misma cuenta bancaria a randa internacional a universo empresarial a las cuentas de la del señor tanto cuenta personal y cuenta corriente del señor Rafael Núñez de Asa ya que usted no sabe a quien yo le hacía mucha transferencia a la señora Rosy Guzmán cada vez que ella me llamaba y lo hacía de dos formas o porque ordenaba el señor Rafael Núñez o porque ordenaba el señor mayor general Cáceres y ahí si hay transferencia porque eso era una cada rato yo sé que eso le tiene que estar doliendo a ellos ahora porque ahí yo demuestro que el dinero que ellos dicen que me robaba yo solito yo se lo transfería a toito ellos y en eso mismo mensaje de Guasá yo creo que el ministerio público se va a caer para atrás ahora los que se van a reír los que se van a burlar de nosotros son ellos cuando ellos empiecen a ver transferencias de 150 mil pesos concepto celebración de misa Cusé que hasta yo mismo decía el diantre y ahora el Cusé paga misa y no se supone que tenemos capellanes las instituciones militares ojo por ahí hay una o dos fotos donde se ve que la pastora fue y hizo una o dos misas al Cusé eso es verdad pero si el ministerio público coge esa prueba y ve la frecuencia de las transferencias se va a dar cuenta que era una misa por lo menos interdiaria o diaria o toda la noche no se van a corresponder con la verdad claro no era el único concepto había muchísimo hay varios conceptos porque mira transfiéreme 300 mil pesos ponle tal concepto ya eso era lo que yo hacía esa era mi orden transferirle el dinero y ponerle el concepto honorable magistrada lo mismo hice con Randa lo mismo hice con el señor Núñez y lo mismo hice con el sobrino de Erick Núñez que anda por ahí prófugo y que vi al ministerio público decir todos los millones de pesos que ese muchachito depositaba en las empresas que le quieren pintar hoy día como religiosas y cosas de Dios también el ministerio público va a encontrar toda la transferencia que yo le hacía a las mujeres de ese señor para mala suerte del señor Rafael Núñez de Asa para que no piensen que estoy hablando del aire ya me falta un solo punto para que no piensen que estoy hablando del aire pero no una transferencia ni dos magistradas no no es la batería de transferencia porque yo no era quien le manejaba a los cuartos a quien se le iban a pedir al aire era a mí lo siento la defensa honorable de esos caballeros esa ustedes no van a tener como inventársela dinero recogido de nómina transferido para ello magistrada yo sé lo que implica yo sé lo que implica yo estar aquí hablando de lo que estoy hablando y como estoy hablando y ahora soy yo que quiero muy respetuosamente y humildemente si usted me lo permite crearle conciencia a usted de algo como yo me encontraba ahí afuera haciéndolo mal hecho cada vez que yo veía una noticia donde alguien que estaba haciendo algo presumiblemente malo pues no vamos a decir malo hasta con un juez no lo diga verdad y yo veía que de alguna manera al ministerio público en esa audiencia le iba medio mal eso era un aliciente para mí y para todas mis personas para todos los muchachos que trabajaban conmigo para las otras personas que también eran asistentes del señor y para ellos mismos usted cree que aquí estamos parando la corrupción de la república dominicana no delante de lo que hay allá afuera esto es una a pesar de mire la magnitud de lo que se está hablando aquí esto es un nada pero cada vez que yo veía que ganaban lo malo yo decía carajo aquí no hay justicia para adelante lo malo para adelante lo mal hecho magistrada esta persona llegaron al extremo de decirme a mí Rafael Núñez de Asa porque recuerde esa la vía que estas personas que están aquí conformando el ministerio público y me voy a referir muy directamente a ellos dos que eran parte de la trama que esa persona eran peledeístas y que aquí en este caso no iba a pasar nada que nunca nosotros íbamos hasta aquí y era parte de las cosas que usaban para convencernos a nosotros por ejemplo de hacer la porquería falsa de préstamo que hice fíjense que siempre he dicho falso por eso le decía que yo sé el peligro que representa yo estar aquí diciendo lo que aquí yo estoy diciendo por dos razones creo creo que con esto termino honorable magistrada no se imagina usted la cantidad de militares leales a ese mayor general que por el solo hecho de congraciarse con él vamos a decirle popularmente me dan para abajo por eso si a mí o a cualquier familiar mío le pasa algo yo en primera instancia responsabilizo al señor Adán Cáceres Silvestre porque yo sé en lo que yo estaba metido y sepa que eran esa gente no es que me lo cuenten por ahí no es que yo sé yo estaba en el medio yo sé responsabilizo también al señor Rafael Núñez de Asa mire aunque parezca exagerado lo responsabilizo a todos abogados incluidos que yo sé que es esto de lo que no es tan presente y a pesar de que por no abusar del tiempo no me expresé responsabilizo al ex subjefe de la policía nacional en la administración pasada a quien yo personalmente por intrusiones del señor Rafael Núñez de Asa tenía que llevarle un bojote cuarto todos los meses y sé que es una persona que lo protege a él de algo que también le pase a mí o a mi familia responsabilizo al coronel Elvis Alberto Muñoz Peralta y al general Juan Carlos Torres Rubiu de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia y por último de las personas de ellos responsabilizo al actual director interino del CESTUR y más adelante se va a saber por qué la prensa debería de preguntarle a él por qué dice que usted lo mata si a usted lo nombraron ahorita y también al actual director de recursos humanos del CESTUR si le pasa algo a mí o a mi familia y a la prensa que vaya y les haga la misma pregunta quizás quieran ser sinceros y decirlo magistrada por último yo le decía a usted que esto no ha terminado que esto sigue yo no voy a delatar situaciones que pudieran alertar a personas que están ahí afuera a tomar ciertas medidas distractoria o disuasorias yo magistrada quiero dejarle saber a usted que no es solamente al coronel elvis alberto muño peralta que ellos tienen ahí hay varias instituciones castrenses tanto militares como policiales en los cuales en la actualidad ahora mientras yo estoy hablando con usted esta noche esas personas tienen enquistadas directores financieros haciéndole los mismos asuntos que me he pasado la noche aquí y no las digo públicamente aquí para que no se alerten y empiecen a tomar medidas correctivas pero esta persona no es que terminaron estas acciones delictivas porque estamos aquí presos no estas personas siguen recibiendo dinero del erario público igualito honorable magistrada aún estamos aquí eso es para que usted ve el poder con el que cuenta esta gente cambio de gobierno y como quiera siguen controlando las áreas que dejan cuarto en las instituciones catrense policiales y militares y le estoy hablando de varias no de una sola magistrada por último y esto hasta me perjudica a mí pero lo voy a decir y esto es mi último definitivamente para darle la palabra a mi abogado honorable magistrada nosotros tenemos privilegios como como militares que somos dentro de esos privilegios que nosotros tenemos están las cárceles militares que son en cierta medida honorable magistrada un aliciente a nosotros delinquir usted sabe por qué yo como un simple mayor que ese rango no es simple para nada en la guardia oficial superior ya usted me manda a mí a una cárcel militar y mire que me estoy metiendo al medio yo mismo pero es para que usted vea por qué uno delinque como militar a mí hay que darme en una cárcel militar habitación con aire acondicionado televisor computadora con internet mi celular 24 horas al día yo sé que tú te lo vas a creer porque se ha visto en personas civiles que a base de su dinero lo logran fácilmente estoy yo los fines de semana en cualquier villa de Jarabacoa perdido por ahí disfrutando un fin de semana con mi familia y el tribunal creyendo que me tiene preso allí esos son nuestras cárceles militares hasta lo voy a decir si me ven deprimido hasta las jovencitas me llevan porque quienes son los que controlan las cárceles militares tenientes generales generales de cinco estrellas como en Estados Unidos no son todos subalternos de nosotros y hasta que se demuestre lo contrario yo soy un mayor activo del ejército de la República Dominicana y a mí hay que respetarme por eso y mire como hablo yo quiera usted saber un mayor general y un coronel quiera usted saber le doy ese tip a pesar de que sé que me va a perjudicar para que usted vea por qué nosotros los militares hasta caer preso no nos importa porque vamos a estar presos en condiciones que mucha gente que está honradamente trabajando por ahí no está no tiene las condiciones de estar tan bien y no es que se deba de estar mal en una cárcel sino que no es malo uno poder controlar todo desde donde uno esté porque así uno sigue atando hilos y amarrando y haciendo uso de su influencia y su poder magistrada yo dije que vine aquí a decir la verdad y he dicho la verdad verdad que puede ser comprobada porque el ministerio público gracias a Dios tiene la prueba no he hablado de nada que yo no sepa que el ministerio público no tiene la prueba para que no se me refute mi palabra aquí hoy gracias